¿Qué es el esquema ideológico? Más ahora que es evidente que en todo el globo se están viendo todos los hilos que unen este mismo esquema y se ve un socialismo y en el caso venezolano que le pusimos ese título en 1998 un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista y como cada uno de esos hilos se van interconectando hoy internacionalmente y se ve el mapa completo. En Venezuela se ha desatado de nuevo una campaña para banalizar el esquema ideológico de lo que se está viviendo y por supuesto que se hace de la mano de cualquier cantidad de realidades que al matizar la raíz, al banalizar la raíz del problema y el objetivo del problema este hace que sea posible que la gente pierda de nuevo la capacidad de entender el problema. Entonces estamos viviendo por supuesto un proceso donde hay una organización delincuencial que usa una pistola, la de socialismo. Esa organización delincuencial está vinculada con el narcotráfico y aquí vamos a hacer un punto en el narcotráfico. Y esto es un punto que para que la gente pueda tener noción grande de esto. Vamos a poner la fotografía en Colombia, en Colombia y el narcotráfico. La estructura de comercio de la droga. Vamos a ponerla en la foto de Pablo Escobar Gaviria y los tiempos de Pablo y todo lo que fue creciendo el cartel de Medellín. Y toda esa estructura, como te darás cuenta, si tomamos la foto de Pablo, de los distintos carteles rivales de Pablo para aquel entonces, todas eran estructuras de carácter privado, es decir, civiles haciendo un negocio para su negocio del narcotráfico. Estos personajes fueron cada vez generando una estructura de defensa y decidieron contratar estructuras de defensa vinculadas a los entes guerrilleros que tuvieron una supuesta razón de nacimiento por las luchas sociales y los esquemas políticos bajo una bandera ideológica del socialismo. Entonces, fueron, si se quiere colocar de una manera u otra, fueron usados en aquel momento estas estructuras y las estructuras paralelas o contrarias a estas estructuras guerrilleras, fueron usadas como herramientas de seguridad de los carteles del narcotráfico. Y hoy, cuando vemos la realidad, es que ya estas estructuras guerrilleras son las estructuras del narcotráfico. Encontramos como la FARC es uno de los principales carteles del planeta, encontramos como el ELN maneja la misma estructura, como surten, como no es posible atender el mercado mexicano de distribución sin el desarrollo de la estructura que es producida en Colombia, controlada a través de las guerrillas que funcionan bajo un marco ideológico socialista. Entonces, cuando nosotros tomamos como conscientes de que en el nacimiento del foro de Sao Paulo es simplemente la unión de las estructuras de partidos de izquierda con la guerrilla colombiana y el narcoterrorismo, socialismo y crimen siempre van de la mano, volvemos al punto. El socialismo tiene esta herramienta del narcotráfico. Por supuesto que el narcotráfico está allí y es parte del problema. Cuando nosotros abrimos más el mapa y encontramos el proceso fundamentalista, dinámico fundamentalista mezclado dentro de este concepto revolucionario, vamos a encontrar, por supuesto, las vinculaciones con el terrorismo. Vamos a ver cómo mucho este terrorismo se financia a través de este narcotráfico y vamos a encontrar que ese terrorismo ha usado las bondades de la izquierda para ser banalizado, para que no se entienda ni su mensaje ni su objetivo, para que la gente tolere y los gobiernos toleren, más allá de lo normal, lo que es un avance evidente en un proceso que va en contra de Occidente. Entonces, volvemos a encontrar cómo el socialismo ha sido, en este caso, el vehículo de penetración de esto. Y cuando, en el caso de Venezuela, vemos la foto de cómo ha sido Venezuela usada como puente para las escrituras terroristas de carácter islámico, vinculada con Jesolá o con cualquier otro proceso, donde las diversas señales de los servicios de inteligencia del mundo van marcando su banderita, encontramos que todo eso es posible gracias al socialismo. Y aquí vuelven a banalizar la herramienta que ha hecho posible la destrucción de Venezuela. Aquí vuelven a querer poner a un lado la raíz del esquema. Y cuando hacemos eso, no solo se pierde el norte de cuál es cómo conseguir el objetivo, que no es otro que poner fin a la estructura revolucionaria, sino que también se deja clavado, infectado, se deja propicio el caldo para que, de nuevo, el discurso asqueroso socialista de la carga propia del resentimiento, de la carga propia del revanchismo social bajo la estructura ridícula de la justicia social, vuelva a pescar y a generar la ingobernabilidad desde mañana. El país tiene que estar muy consciente de quiénes le están diciendo No, ya va, vamos a poner lo ideológico a un lado. No, vamos a discutir exclusivamente sobre el proceso de la estructura criminal o vamos a discutir sobre el asunto. Lo están buscando por derechos humanos. Si nosotros dejamos de entender dónde está la raíz del problema, no solo no saldremos del problema, sino que estamos de una vez asfaltando todo el espacio para las prisiones nuevas, para la cárcel nueva, para los barrotes. Barrotes que van mucho más de los físicos, barrotes que intelectualmente están generando mucho más daño, los barrotes que hacen que la gente se minimice, barrotes que la gente tenga un miedo increíble y una increíble necesidad de aceptar cualquier cosa en vez de luchar por lo que le pertenece, por lo que es suyo, en vez de luchar por su familia, luchar por sí mismo, en vez de entender que tiene derecho a ser libre, a crecer y desarrollarse. Todo eso se llama socialismo. Todo lo que hace posible que el individuo se vuelva nada y por lo tanto se pierda la nación se llama socialismo. Gracias. 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 Gracias.